A pesar de cada prueba que pasó, tú nunca me dejaste Por eso estoy aquí mi Jesús, esperando tu regreso Y con voz te mando, y con trompeta de Dios Él descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo Resucitarán primero La voz que le canta al Rey de Reyes, que ahorita al día Manos, manos arriba, palmas, palmas arriba Manos, manos arriba, palmas, palmas arriba Muy pronto me iré, muy pronto partiré Muy pronto me iré, con mi Cristo estaré Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Con mi Cristo cantaré, con mi Cristo danzaré Con mi Cristo cantaré, con mi Cristo danzaré Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Yo seré muy feliz Yo seré muy feliz, muy feliz con Jesús Calles de oro caminaré, con Cristo Jesús Yo seré muy feliz, muy feliz con Jesús Calles de oro caminaré, con Cristo Jesús Muchas gracias padre Porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas Tú nunca nos dejas Y nosotros no dejaremos de esperar tu segunda venida Mi Jesús Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Muy pronto me iré, muy pronto partiré Muy pronto me iré, con mi Cristo estaré Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Con mi Cristo cantaré, con mi Cristo danzaré Con mi Cristo cantaré, con mi Cristo danzaré Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Allá no habrá dolor, no habrá más sufrimiento Yo seré muy feliz, muy feliz con Jesús Calles de oro caminaré con Cristo Jesús Yo seré muy feliz, muy feliz con Jesús Calles de oro caminaré con Cristo Jesús Y Cristo, Cristo volverá Cristo, Cristo volverá Cristo, Cristo volverá Y para todo el Perú Cantándole a Dios Que a ti también Yo seré muy feliz, muy feliz con Jesús Calles de oro caminaré con Cristo Jesús Yo seré muy feliz, muy feliz con Jesús Calles de oro caminaré con Cristo Jesús Y para todos mis amigos y hermanos Sin adelante, sin mirar atrás Hasta que Cristo vuelva Cristo, Cristo volverá Cristo, Cristo volverá Cristo, Cristo volverá ¡Gracias por ver el video!